No tocan mis neuronas, tus clavadas son tangentes hacia mis neuronas Por eso obviamente te lo explico, yo estoy calculando en el viaje obviamente ya tu zona No vas a ganarme triste rata, por eso obviamente yo soy un madafaka Yo no soy de barrio, no, eso no, más bien me pasé en Maserati Me cago de risa cuando ellos se matan Cállate, porque no es la tibia de que eres pobre Solo te trajo un estilo, sabes que esto si es muy noble Tú eres un cateto, yo una hipotenusa, porque tú eres la mitad Yo el doble de tu doble Solo traje mucho estilo, sabes que es muy bueno Para que veas como en esto estoy en mi terreno A este lo quemo, este le es Pitágora porque su pita se atora en su líquido de freno Dice que encuentra mi rima y que lea y el aria Si metí mi rima en tu cabeza y te generé y Dios se falla Por eso obviamente no me ganas Mi estilo es muy bueno, yo vuelo y sin marihuana Por eso obviamente yo voy al cien por cien Hoy día obviamente no tienes nombre Yo sería un Maserati con nivel y tú eres el primer carro que es más rápido que el hombre Quiero hablar de matemáticas pero es un ignorante Solo traje buen estilo, sabes que es para adelante La verdad te duele y se viene al instante Si vuelas sin marihuana no hay porro que te aguante Entonces entiéndelo, solo una más en este que me piensa Solo que en este tipo se trenza Sabes que en esto soy rapero Y la mentalidad pa' paleta es dividir cero entre cero Pero en este tipo de día te gano Por eso te explico, te rebano hermano Compararte conmigo es como comparar un Hyundai Accent con un Bukei en carro italiano Por eso obviamente te parto con calidad Este rapero no es bueno, no tiene la cualidad Yo soy tan bueno para hacer rap que ni un científico calculador puede medir mi rap Cállate, en esto sabes que no me excuse Solo traje un buen estilo, suena agridulce Lo que pasa es que yo sería un McLaren Y estoy en medios velares de malditos microbuses Solo que te pasa porque en esto no le explico Solo que este tipo me parece que es muy rico Rappeando aquí en este estilo yo nunca me complico Tengo ocho cilindros en el cilindro de un nicotico Dale el hospital 1, 2, 3, 2, 1 Buena gordo